Música Gente como estan bienvenidos a mi canal yo soy Acheca Vamos a ver el capitulo numero 32 de la tercera temporada de Jojo Asi que vamonos directamente a la reaccion Y como este huevo sabe que esta buscando a un arquitecto Yo conseguí trabajo ganaré algo de dinero Parecía caudalado Puede que haga una fortuna Espero poder cobrarle de mas Pero lees bien huevo porque la otra vez leiste y no leiste Que había adquirido un stand recientemente Así que revisa si recientemente adquirió un stand Revisa por si acaso Mírale la espalda por si acaso Si me parece un usuario de stand de lejos pero no se Tiene una mascara el hijo de puta Muy inteligente Y Mírale la espalda por si acaso Y Mírale la espalda por si acaso Pero no creo que pelee mejor que Hosuke Tal vez Tiene más experiencia en la torre Moviéndose Pero no creo que no es más fuerte que Hosuke Claro, se mueve mucho mejor Dentro de la torre, por su experiencia Correcto, ese es el problema Qué cochino No, 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 no ¡Nos sabemos bien! Watts y能amos. ¿No? ¡Yeeeh! ¿Tienes que کرiste con unos efe? ¡Habéis que lo Noel está sintiendo! ¡Mmm! ¡Qué holds like a dos! ¡Que vale! ¡Muy bueno! No... ¡Muchas a ti! ¡Chyokshuy! ¡Es que era tu hijo! ¿De qué se refiere? Una puta madre Ok No sabía que podía hacer eso Porque no pensé que las balas iban a regresar a la misma velocidad No puede ser Adentro del trabajo Si lo vas a hacer Tiene que ser fuera Lejos de donde vives Y donde trabajas No creo que hayan matado a Koichi Porque obviamente no mostraron nada No sé jajajajaja jajajajaja y iba a decir también Cuando hice esa pregunta dije, pero qué raro que no No va a tomar, o sea que sane su cuerpo Porque sanar tu cuerpo Estando en esta situación Es probablemente lo mejor que te podría pasar Ya lo había hecho, no se había dado cuenta Este imbécil Saben que me gusta este personaje Es un imbécil Gatitas mías ¿Este idiota en serio está haciendo eso todavía? Hele Yo también quiero ver Yo estoy más preocupado por la mamá de Hosuke que Koichi ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí, ahora... ¿Qué te parece? 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 Ahora, sí, muchos de estos personajes son estudiantes, así que son adolescentes, ¿verdad? Y obviamente no quieres hacerles eso, pero yo creo que hay simplemente ciertas líneas que no se deben cruzar, aun así sea por inmadurez. O sea, deberías entender que hay ciertas cosas que no deberías hacer. Entonces, yo no tengo problemas con que Hosuke, por ejemplo, haga lo que tenga que hacer para acabar con este pendejo. Porque de verdad, o sea, llega un extremo en el cual yo creo que hay cosas que, o sea, ya... Cuando cruzas esa línea, o sea, ya te jodiste, prácticamente. Ok. ¿Será que su están funcionando con el miedo, si le tienes miedo? Una vez que te pido, ¿verdad? Si tú haces una terapia deには, no hay tal vez que la una madre se deshíja en el tratamiento. ¿No te sientas? ¿Tú como seas? ¿Vale, si te sientas? ¿Hajores? ¿Jos que te sientas? ¿No te buscáis otra vez? ¡Oh, mira! ¡No te buscáis otra vez! ¿Le to numeTech de acción? ¡No te buscáis otra vez! Claro Solo si le tienes miedo Pero yo creo que esto sería Esto no sería prácticamente lo peor que podría hacer Porque O sea, al hacer esto No va a poder vencer a Hosuke, ¿verdad? Porque lo que quieres hacer es que él tenga miedo Pero justo que va a estar tan molesto por esto De que no va a sentir miedo Va a sentir mucha rabia Porque yo creo que O sea, yo Sí, porque aunque tengas mucho miedo En una situación Si es que es una situación en la cual estás protegiendo A tu familia Yo creo que Ese sentimiento del miedo Puede hacer que esté ahí, pero realmente Creo que más El enojo Está un poquito por encima, ¿verdad? Tal vez no sea la mejor idea De lo que está haciendo realmente Oh no ¿Tú pensabas que se iba a asustar? Yo creo O sea ¿Será que se está equivocando? Yo no creo que él está con miedo Yo creo que él está Con rabia Entonces Si él confunde esa señal De miedo Con una señal de rabia Se puede joder por completo Porque su stand parece que necesita Esta condición en específica del miedo Para poder funcionar Y si no funciona Hosuke se lo va a coger Pues rastrea huevón ¿Es Koichi? Súper interesante Pero yo creo que realmente Yo creo que este usuario de stand Este huevón El de Misterio Realmente la cagó O sea Es una Sí O sea Por todos los lados que lo veo No es una buena estrategia Tal vez a otras personas sí Pero con Hosuke Yo no creo que funcione esto O sea Hosuke va a estar muy molesto Más que miedo Realmente lo que va a sentir Es mucha rabia De que alguien se haya metido Con su madre Bueno En fin Muchas gracias por ver esta reacción Denle like Suscríbete al canal Unas en el Discord Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!